hola a todos bienvenido al curso de física más allá del modelo estándar hoy vamos a ver lo que en las clases anteriores habíamos visto lo que era el mecanismo de Higgs, cómo el mecanismo de Higgs está más a los bosones de gauge, cómo podíamos gracias al doblete escalar, aparte de dar más a los bosones de gauge, identificar lo que es el fotón que es el bosón de gauge asociado a la fuerza electromagnética y cómo eso se juntaba muy bien con los leptones, con los dobletes leptónicos y el el electron right hander para dar el sentido a todas las interacciones, entonces la clase de hoy vamos a ver cómo podemos darle más a los fermiones y cómo eso implica en el caso de los leptones, la conservación del número leptón. Vamos a compartir pantalla y ahora empezamos de verdad. Bueno, entonces cuando uno habla de las masas de los fermiones en el modelo estándar, uno quiere tener una suerte de explicación, un mecanismo que sea matemática consistente y que haga eso posible, de que por qué si yo tengo un modelo, como estábamos viendo la semana pasada, las clases anteriores, perdón, que a pesar de que sea SU2, cruzo 1, no le puedo incluir términos de masa a mis partículas porque rompería esa simetría, tengo que ver cómo eso es posible, entonces dentro del modelo estándar, gracias al mecanismo de Higgs, las masas de los fermiones tienen sentido porque vienen a través de la interacción con el campo de Higgs y por ejemplo estos son resultados experimentales, ya sea de este trabajo, bueno aquí está la referencia, está la comparación de testeando el mecanismo, más que el mecanismo, el acoplamiento o la forma de interacción entre Higgs y los leptones y cómo eso dentro de la física del modelo estándar o de acelerador se acerca muy bien a lo que observamos, por ejemplo este parámetro KF es básicamente el acoplamiento normalizado al valor de expectación del Higgs, o sea digamos que tiene esta forma, o sea es la masa del fermión partido por el B por KF, lo que se está graficando en el eje Y, mientras que en el eje X es la masa de la partícula que se observa, entonces por ejemplo lo que uno espera con el modelo estándar, esa curva, esa línea azul y lo medido, ya sea para los leptones tipo muon, para el tau, bottom y los bozones de gauge WZ y el top, están todos más o menos bien con respecto a la línea, a la predicción del modelo estándar, donde el modelo estándar es el modelo que incluye un doblete de Higgs, bueno el KF es el acoplamiento con los fermiones, mientras que el KB es el acoplamiento con los bozones de gauge, con los vectoriales, por eso la V, si se acuerdan la masa, la masa del doble B era proporcional al acoplamiento al cuadrado, por el B al cuadrado, entonces por eso aquí aparece una raíz cuadrada, etcétera, etcétera, mientras que para los fermiones, todavía no lo hemos visto, va a tener una relación similar, pero no cuadrática, sino lineal en los valores del acoplamiento. Entonces, ¿qué es lo bueno? Por un lado, que el mecanismo de Higgs, o sea el modelo estándar con el doblete escalar, la predicción del modelo estándar y la observación se acercan, y también debido a que existen incertezas relacionadas con la estadística y relacionadas con el hecho de que, sea como sea, el LHC es un acelerador de partículas adrónico, se produce mucho ruido debido a otras interacciones como las de QCD, entonces también hay un factor de error sistemático y error estadístico que se va reduciendo. Entonces, si uno relaciona estos coeficientes del KF y el KB y los grafica, lo que obtiene es que, por ejemplo, el valor del modelo estándar, que es 1-1, está por fuera de las observaciones que tiene Atlas en este caso. Es una indicación de que puede ser que hay errores sistemáticos o que hay algo relacionado con física más allá del modelo estándar, o, por otro lado, que estos acoplamientos KF 1-1 son simplemente el primer orden de distintas correcciones que reciben las masas de las partículas, y eso está relacionado con corrección a un loop y otro tipo de correcciones más allá que modifican el valor efectivo del acoplamiento. Bueno, ¿qué más podemos sacar? Si tomamos los datos de CMS en este caso, lo mismo, ellos analizan esta vez, en vez de poner todos los acoplamientos vectoriales y todos los acoplamientos fermiónicos con el mismo valor, en cierta manera, también pueden hacer el análisis de cómo el modelo estándar reproduce bien los valores observados, dentro de los márgenes de errores que cada uno de los experimentos. Lo mismo con el caso de CMS, en el caso de CMS pasa eso. Tenemos el parámetro que es la normalización al modelo estándar, mientras que los valores de los distintos acoplamientos van todos bien, y este se separa un poquito por un signo menos, menos uno, pero no es nada de preocuparse. Muy bien, entonces, esto es básicamente motivación de que lo que se observa en los colisionadores actuales se asemeja mucho a las predicciones del modelo estándar. No quiere decir que sea 100%, o sea, que sea sin error, siempre va a haber un margen de error debido a la naturaleza estadística de los procesos que ocurren en física de partículas. Roberto, en la gráfica anterior, o sea, en la parte derecha, como que se ven las masas, digamos, observadas, como que se fitean, ¿no?, en el caso del modelo estándar, en la misma curva, y abajo es el error, supongo, ¿no? Sí, normalizado al modelo estándar. Pero en el plot izquierdo, como que dijiste, como que no es el todo correcto, o es que hay más cosas. Claro, tú tienes aquí este el valor 1-1. Esto sería si todo fuera ideal en el modelo estándar y en el LHC. Y estos son el ajuste o la reconstrucción de la distribución de probabilidad asociada a medir estos parámetros. Entonces, si te das cuenta, a pesar de que el modelo estándar, esta cosa me está escribiendo líneas que no agregan, a pesar de que el modelo estándar es una línea, tú, formalmente, tú puedes mover esa línea para arriba o para abajo, o sea, asumiendo de que dentro de lo que es el modelo estándar, tú puedes hacer el ajuste de esa línea sobre los datos, y lo que vas a obtener es que los parámetros, KF y KB, pueden tomar distintos valores y todavía reproducir estos puntos que están acá. O sea, en el sentido que... Tal vez más fácil si me voy aquí a la... O sea, en el sentido que... Hoy día estamos a 29. En el sentido que cuando tú tienes una recta, lo que sea, vas a tener puntos con sus errores estadísticos, y en principio tú puedes tener que esta línea que está acá, voy a ponerla así, es la del modelo estándar, pero formalmente tú puedes tener que también estadísticamente hablando, tú puedes tener las líneas que son así, o las líneas que son así, o las líneas que van por ahí, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Todas las combinaciones de parámetros que te permitan estar dentro del error estadístico experimental del caso. Y eso es de donde sale esta elipse que está acá. O sea, digamos que ese punto que hay es el mejor ajuste a los datos experimentales, y estos que están acá son las distintas incertezas, porque te puedes mover con los parámetros y todavía estás obteniendo un buen ajuste a los datos. Pero la predicción del modelo estándar está aquí, en la estrellita. O sea, una cosa del modelo que es la parte de la teoría, y otra es lo que te indican los datos simplemente al asumir que esta forma funcional para la recta es la que vale. Entonces tú puedes tener varias rectas que van así, y son tan buen ajuste como, bueno, aquí se ve un poquito mejor, yo podría poner una, en vez de una línea recta como está el modelo estándar, la puedo bajar un poquito. Y ahí me diría que el KF es un poquito mayor o menor, dependiendo de la relación, que lo que necesito. O sea, formalmente los datos con menos error son los que tiran más la estadística. O sea, digamos aquí, para este, para el Moon, yo puedo irme por acá o por acá o por acá, estoy relativamente bien estadísticamente hablando, pero con estos que están acá, si me voy por arriba ya me escapo demasiado de los valores. Bueno, entonces, volviendo ahora, después de esto que es solamente para motivar, de que hay una relación entre el valor de expectación del vacío del Higgs, y las masas de los fermiones, y las masas de los bosones de Gage, entonces la idea es cómo construir el modelo, o cómo construir el lagrangiano, que nos permite hacer este tipo de expresión. Entonces, por ejemplo, cuando partimos de la teoría electrodébil, que es la SU2Q1, nuestros campos fundamentales son solamente dos, el doblete electrónico y el electron right-handed, porque son los que construyen la base de campos que son invariantes ante esta combinación. Entonces, lo que sí sabemos, es que el electrón, al ser una partícula con carga eléctrica, tiene un lagrangiano asociado a un espinor de Dirac, y por lo tanto, el lagrangiano que nos produzca la interacción electromagnética, por obligación, va a tener que tener este tipo de combinación en el lagrangiano final. El término de masa para el electrón sería menos la masa del electrón por la combinación de electrón left-handed y right-handed, por separado, o sea, combinado cruzado, que es el equivalente al término de masa en el lagrangiano de Dirac. Ahora, el problema es que con L y con ER, yo no puedo combinarlos de tal manera de obtener esta combinación, ya que L es parte, el electrón left-handed, es parte del doblete. Yo no los puedo separar si es que no rompo la simetría. O sea, al estar aquí pegados, yo solamente puedo trabajar con L y con ER. No puedo trabajar con L dentro del objeto que está acá. Entonces, la idea es cómo uno puede combinarlos de tal manera de lograr tener, obtener este lagrangiano, o por lo menos los términos de masa, para las partículas tipo el electrón o de las cuales nosotros sepamos que deben tener una masa y que tienen que tener cierta estructura porque son partículas eléctricamente cargadas y por lo tanto van a ser fermiones de Dirac. En el caso de los neutrinos, bueno, en el modelo estándar, los neutrinos, ya les he contado varias veces que los neutrinos no tienen masa, pero ahora lo vamos a ver un poco más directo. Entonces, como una de las simetrías que nunca vamos a intentar romper, por lo menos al nivel del modelo estándar, es la simetría de Lorentz, entonces tenemos que basarnos solamente en estructuras, cuáles son las estructuras que nos permiten construir términos que son invariantes de Lorentz. Y en el caso de los fermiones, las únicas combinaciones que son permitidas, que son invariantes de Lorentz, son estas dos. El doblete leptónico barra por el electrón right-handed o el electrón right-handed barra por el doblete leptónico. Uno permite con un jugado del otro, o sea, básicamente son la misma cosa, simplemente hay que darlo. La gracia de esto al ser invariantes de Lorentz es porque por este lado vamos a tener espinores que son left-handed, un fidel, y por este otro lado vamos a tener un fermión que es right-handed y eso nos permite construir objetos que ante las transformaciones de Lorentz esa combinación se mantiene invariante. Eso no quiere decir que también sean invariantes de Gage. Ya como podemos vaticinar el doblete leptónico al ser un doblete de SU2 y al tener hipercarga menos uno su transformación de Gage va a ser de esta forma. Esta va a ser lo que antes nosotros llamábamos genéricamente U así metiendo todas las transformaciones adentro. En el caso del doblete leptónico su transformación tiene esta forma. La parte transformación de SU2 y la parte de transformación de U1 de hipercarga y el otro de left. El electrón right-handed por su lado como tiene hipercarga dos o hipercarga menos dos perdón su transformación solamente depende de U1 de hipercarga y si te dan cuenta aquí hay un factor dos entre medio que es lo que lo hace. En este caso tiene uno y aquí al tener dos partido por dos nos da uno y por eso tiene esa forma. Este no tiene interacción SU2 el electrón right-handed ya sabemos que no transforma bajo ese contexto. Entonces como ya podemos empezar a ver si vamos a analizar cómo es la transformación de estos objetos lo que tenemos que hacer es componer las transformaciones y en ese contexto si juntamos el doblete electrónico prima del transformado con el electrón right-handed prima que es una de las combinaciones que queremos analizar lo que nos va a resultar como transformación final es esta forma que está acá exponencial por I gamma IG partido por dos tau alfa teta alfa más I teta prima medio alfa si hacemos el otro la otra combinación que teníamos la hermitica conjugada lo que nos va a resultar es una exponencial o sea esto digamos que nos tira una cosa tipo una transformación U daga y esto que está acá nos tira una transformación tipo U por ejemplo y la transformación de este de este objeto que es invariante de Lorenz pero no es invariante de Gage porque va a transformar tiene esta pinta la exponencial de menos I que medios tau alfa tau a con teta y menos IG prima alfa etcétera 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 ¿cuál es lo que uno reconoce acá? que este objeto que está acá se parece a la transformación de un doblete de SU2 porque tiene una parte que depende de SU2 y otra parte que depende de U1 entonces analizando un poco lo que pasaba antes por ejemplo con el caso del leptón tenemos esta parte que es SU2 y el de aquí este tenía hipercarga 1 entonces en este caso vamos a tener una transformación parecida perdón este tenía hipercarga menos 1 y este caso como tiene un signo menos es como si transformase con un objeto con hipercarga más 1 entonces ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? de que esta combinación que es invarente LORES no es invarente de SU2 cruzo 1 pero transforma como si fuera un objeto que fuera un doblete de SU2 y con hipercarga 1 aunque sea una combinación de dos campos de dos campos fermiónicos el resultado final a nivel de transformación de gauge es esa que es como un doblete de SU2 con hipercarga 1 y por lo tanto el término que está acá arriba simplemente es el dagado del de abajo y se dan cuenta que sería el caso igual no aprendemos nada del de arriba del de abajo no interesa más entonces si se acuerdan ya teníamos un objeto que tenía esa transformación que era el doblete de Higgs el que introdujimos la clase anterior para darle más a las bozones de gauge y en ese caso como el doblete de Higgs el campo escalar asociaba un doblete tenía hipercarga 1 para tener la estructura phi más phi cero ese objeto bajo otras transformaciones de SU2 cru 1 tiene esta pinta menos g menos g etc etc que es exactamente este tipo de lo que está acá lo que bota este este campo o sea lo que bota esta transformación es la misma transformación que bota el objeto que está acá por otro lado como también teníamos la particularidad de querer tomar el otro doblete de escalar que se podía construir la diferencia entre uno y otro es como como el doblete que tiene hipercarga menos uno la parte neutral está arriba y la parte cargada negativa está abajo la transformación solo difiere en un signo menos con respecto al de arriba en esa transformación entonces la gracia de esto es que nos va a permitir ya identificar que si queremos construir un término que es invariante SU2 cruz 1 utilizando estos dos leptones vamos a necesitar incluir en el término lo que es el la granjiano este que está acá o sea el campo que está acá entonces si juntamos los tres campos nos damos cuenta que nos va a quedar L barra R FI prima L con R nos daba esta transformación que es la que tenía que era el Udaga que le llamamos antes mientras que el FI va a tener la transformación que si se dan cuenta cancela y corresponde a la transformación U entonces sabiendo que Udaga U es igual a identidad nos damos cuenta que este término va a ser SU2 cruz 1 invariante y por lo tanto nos va a servir ya que es un término que podemos escribir en nuestro la granjiano sin romper la simetría inicial que es la SU2 cruz 1 ¿cuál es la gracia también? acá extra los fermiones a nivel de unidades tienen unidades de tres medios esto tiene unidad de tres de energía y los campos escalares tienen unidad de tres de uno perdón en unidad de energía entonces este término que está acá es un término en laranjiano que tiene dimensión cuatro que tiene dimensión cuatro y por lo tanto lo podemos escribir en laranjiano y lo que pongamos enfrente el acoplamiento va a tener que ser un objeto adimensional entonces de esa manera tenemos un laranjiano que tiene dimensión cuatro y mantenemos todo bien como les decía al hacer ese análisis dimensional ya sea invariante de Lorentz invariante de Gage este término que está acá ya sea esa versión y su hermítica conjugada son parte del laranjiano y no vamos a estar efectuando ningún problema con respecto a la simetría del modelo original entonces vamos a tener este término que se le conoce el término de Yukawa donde debido a la parte histórica cuando uno habla de términos de Yukawa se está hablando de acoplamientos entre fermiones y escalares o sea dos fermiones con un escalar el acoplamiento que va a llevar enfrente se le va a llamar el acoplamiento de Yukawa y en este caso por un lado tenemos el Yukawa electrónico por el doblete barra por fi por r menos el Yukawa complejo conjugado ya que tenemos la libertad de que el Yukawa podría ser un número complejo que bueno y con estos términos que son los hermíticos conjugados de esto que está acá si expandemos y si consideramos ahora las componentes porque eventualmente nuestro doblete de Higgs va a romper la simetría de C2 cruz 1 o sea el doblete de Higgs va a adquirir un valor de expectación y si abrimos ya los términos vamos a tener que el laranjero tiene esta pinta el Yukawa el electrón left-handed barra el electrón o sea el neutrino left-handed barra el electrón left-handed barra multiplicado con el FIMA fi cero y el electrón right-handed etcétera etcétera aquí haciendo un cálculo muy rápido nos damos cuenta que si nos fijamos en los términos del electrón o por lo menos todos los que van a estar relacionados con el FIMA lo único que importan es el electrón left-handed el FIMA el electrón right-handed en este término con el Yukawa y en el término que está acá el electrón right-handed con el FIMA con el electrón left-handed el FIMA conjugado eso nos va a dar ya la información relevante porque sabemos que el escalar o el FIMA del modelo va a obtener un valor de expectación que en la versión mínima cuando no hay despreciamos los otros términos como los términos proporcionales al Higgs o al bosón de Goldstone asociado al doble T escalar el término importante va a ser el valor de expectación partido por raíz de 2 y si eso lo ponemos en el laranjiano que teníamos antes solamente tomando en cuenta los términos del electrón vamos a obtener que nuestro laranjiano final va a tener esta pinta Yukawa el electrón por el B partido por raíz de 2 electrón left-handed electrón right-handed menos Yukawa el electrón conjugado por el B partido por raíz de 2 electrón right-handed electrón left-handed si se acuerdan eso se lo mostraré al inicio cuando lo estábamos motivando lo que queríamos obtener y para que un fermión cargado que sea un fermión de Dirac y tenga masa tiene que tener esta pinta electrón right-handed electrón left-handed más electrón left-handed electrón right-handed que es lo que nos está dando el mecanismo de Higgs en este caso debido al doblete escalar que adquirió valor de expectación estamos teniendo un laranjiano que ya nos damos cuenta que bueno este término que está acá se puede reabsorber la fase CP o sea la fase compleja que tiene el Yukawa y lo que vamos a obtener es que el laranjiano tiene esta pinta Yukawa electrón B partido por raíz de 2 la combinación mágica que nos da lo podríamos escribir como un doblete de Dirac o sea como un fermión de Dirac entonces por lo tanto podemos conectar lo que es la relación del valor de expectación del vacío con el Yukawa al electrón que es la interacción con el campo de Higgs y asociarlo a la masa de la partícula o sea la masa del electrón va a ser el Yukawa al electrón por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2 que es la cosa importante aparte de que tenemos un mecanismo que nos permite dar masa a las partículas es el hecho que este mecanismo en cierta manera fusiona la parte left-handed y la parte right-handed del electrón que uno puede decir bueno es lo que tiene que pasar porque son electrón pero recuerden que la parte left-handed viene de un doblete que en el modelo original el modelo antes del rompimiento espontáneo de asimetría este era el objeto fundamental no el electrón left-handed entonces lo que hizo fue el rompimiento espontáneo de asimetría romper el doblete y pegar el doblete en la parte left-handed del electrón con el electrón right-handed y eso es la nueva combinación que es la que es autostado de masa que se propaga por el espacio es la combinación de dos objetos distintos que se fusionaron eso de la simetría de SU2 ¿cómo? SU2 ya no tendría eso claro SU2 tú no lo puedes armar sería como uno exacto tiene solo la uno electromagnética este objeto esto es lo que a veces uno lo puede pensar bueno hay distintas analogías yo le voy a contar una analogía que uno puede tener como para entender un poco el mecanismo Higgs me sale una línea entonces por ejemplo la analogía típica cuando se habla del mecanismo Higgs es que imagínense que tienen una habitación llena de físicos esa es como la analogía estándar que se da y de repente entra un físico famoso un premio nobel entonces todos los físicos se le acercan y lo que hacen es en cierta manera le cambian la masa al físico que entra ya digamos que no sé Einstein le va a poner el bigote mientras que todos los físicos quieren hablar con Einstein entonces como Einstein ahora no se puede mover fácilmente se le puede decir que adquirió más y eso sería como la idea detrás del mecanismo de Higgs que digamos que el campo de Higgs serían estos estos físicos dando vuelta pero el hecho de que exista esta persona que atraiga a los otros le hace esforzar a que se ya no se mueve libremente porque tiene que mover a través de la interacción del campo de Higgs y esa es la analogía que a veces no es tan clara ahora otra analogía que es la que a veces pienso que puede servir un poquito a entender el mecanismo de Higgs imagínense que ustedes viven en un lugar donde existe un lago que está congelado congelado y por lo tanto ustedes se pueden mover libremente con patines se pueden mover en patines libremente con una partícula sin ninguna fricción y claro y esto sería el caso del rompimiento pre o sea de la situación pre rompimiento espontáneo de simetría el problema que debido a que hay un cambio de fase en el espacio en el campo de Higgs eventualmente vamos a cambiar de hielo eventualmente el a ver si me funciona con esto eventualmente debido al calentamiento global como lo quieren llevarse el 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 hielo se derrite y eso obligaría a las personas que están acá a que si están en el agua no se van a poder mover porque van a estar empantanadas por el mismo y lo obliga que la única forma de volver a moverse sin libremente por el por el por el nuevo escenario es que se tengan que subir imagínense que es un bote se tengan que subir del bote y donde el bote solamente tiene espacio para dos entonces la analogía aquí ya estar en el bote ahora se van a poder mover como se movían antes pero la diferencia es que aquí ellos que antes se movían libremente por separado que eran los campos quirales los campos por ejemplo el electrón left-handed y el electrón right-handed ahora están obligados a coexistir debido a que se derritió el hielo sobre ese bote formando el electrón completo el electrón que tiene las dos componentes y no las puede separar una vez que se fusionaran claro claro porque ahora lo que es el estado de la partícula no es el electrón left-handed o el electrón right-handed es el electrón que es una combinación de electrón left-handed y right-handed ya no las puede separar puedes crear un estado polarizado en el acelerador que es el que hace chocar pero ese estado puede cambiar al left-handed o right-handed dependiendo de la de la interacción lo que nos pasa por ejemplo con el neutrino si nos fijamos en el caso de los neutrinos si hacemos el mismo laranjiano solo nos fijamos la parte de los neutrinos no hay términos de masas lo único que hay interacciones con el campo phi más o phi menos y por lo tanto aquí vemos de forma explícita que el mecanismo de masa de Higgs no es capaz de darle masa a los neutrinos se quedan sin masa o sea que aquí los únicos estados libres son son el neutrino left-handed porque no hay derecho no hay derecho y no hay o sea la única forma de que la única partícula es el neutrino left-handed y se vuelve su autoestado de masa pero si introduciera tipóricamente el neutrino de derecho así como tú claro podría escribir un término similar al que escribí acá pero con otra construcción esa la vamos a ver la clase siguiente cuando uno explique el mecanismo para los quarks que es mucho más evidente saber cómo se meten los otros cómo uno mete el término de Higgs porque si te das cuenta el término de Higgs lo que es invariante es esta construcción leptón ER phi es invariante el hecho de tener un neutrino right-handed acá va a obligar a que la transformación ahora es distinta porque el neutrino right-handed no transforma bajo SU2 club 1 entonces meterle directamente el campo de Higgs ya no funciona para crear un término invariante porque te van a sobrar términos que antes no pasaba con electron-right-handed ya entonces ¿cuál es la gracia? ya con eso terminamos lo que es la masa del leptón en este caso el electrón y ya podemos empezar a entender cómo es el modelo estándar el modelo estándar lo observacional hasta el momento es que existen tres familias leptónicas las tres familias son copias básicamente de la misma estructura a nivel de estructura de Higgs las tres familias tienen su parte el doblete electrónico el doblete monico el doblete tau donde todos los dobletes tienen la misma hipercarga hipercarga menos uno y también existe su contraparte cingletes que tienen hipercarga menos dos nosotros lo que habíamos visto antes en las diapositivas era simplemente analizando la primera familia pero para el resto del modelo estándar tú tienes las tres familias entonces por lo tanto sería replicar lo que hicimos antes pero con más familias que es la la única cosa que diferencia a cada familia al nivel de los de los leptones cargados es el valor de la masa el electrón es de medio mev el muon tiene 105 mev y el tau que es el más pesado tiene 1.7 gb eso implica en el contexto del mecanismo de Higgs debido a que el mecanismo de Higgs le da masa a las partículas debido al valor de la expectación del vacío que es único para todas las es común para todas las partículas el acoplamiento quien más interactúe o menos interactúe con el campo de Higgs recibirá más o menos masa proporcional siempre al valor de expectación entonces ya eso es una cosa que a alguien le puede parecer un poco complicado es decir pero ¿por qué el Higgs se acopla distinto? y esos son problemas que se conocen en parte como el problema de la jerarquía de masas de poder explicar por qué una familia es tan ligera y la otra es tan pesada y en el caso de los quarks es mucho más extremo y eso son como preguntas para física más allá del modelo estándar porque el modelo estándar no se cuestiona por qué las masas tienen esos valores pero sí logra tener un mecanismo que le da masa por los valores simplemente tengo que saber cuánto vale el acoplamiento el Yukawa y ya tengo la masa y de ahí la física funciona igual son parámetros libres que se fijan a través de los observables que en este caso son las masas de los fermiones entonces en ese sentido uno ya puede escribir el lagrangiano completo del sector leptónico que sería básicamente se dividiría en tres partes siempre hemos estado viendo como pequeños pedazos del lagrangiano final la parte cinética que está relacionado como los leptones ya sea los dobletes o los cingletes interactúan con los pozones de Gage a través de las derivadas covariantes para cada familia estas derivadas covariantes son todas iguales y estas todas iguales porque al nivel de estructura de Gage el electrón el muon y el tau se comportan igual tenemos otro término el lagrangiano yukawa donde lo que acabamos de ver de aquí van a nacer las masas de los fermiones del electrón del muon y el tau y por otro lado el lagrangiano de Gage donde está la forma de cómo los pozones de Gage se propagan y auto interactúan entonces el lagrangiano final para las tres familias leptónicos tiene esta pinta si lo queremos ver desde el punto de vista de interacciones como diagramas de Feynman el lagrangiano cinético que se me olvidó poner la flecha el lagrangiano cinético va a estar relacionado de la interacción entre los fermiones los letones con un bosón de Gage como es el vectorial los yukawa va a estar relacionado como los fermiones interaccionan con un campo escalar y los términos de Gage van a estar asociados como las interacciones entre bosones de Gage o ya sea de tres patas o de cuatro patas entonces más o menos de aquí uno identifica las distintas reglas de Feynman a través del lagrangiano bien entonces ya dicho esto que las masas de nuestras partículas hay un yukawa para el electrón y un yukawa para el muon y un yukawa para tau es válido es correcto pero no es general ya que en principio no hay ninguna restricción de por qué no pudiera poner el electrón el doblete electrónico con el muon ni por qué el tau no puede estar con el muon por qué esto puede ser un poco más complejo que simplemente poner un yukawa para cada familia por separado entonces y eso es lo que vamos a ver ahora lo que se conoce como la mezcla leptónica en ese contexto el lagrangiano completo para este tipo de escenarios es igual al anterior simplemente que aquí está escrito de una forma compacta en el sentido que no quiero escribir tres veces esto por separado ni esto tres veces lo quiero poner todo de una forma bien compacta entonces vamos a tener por ejemplo por un lado la derivada co variante de los dobletes left handed de esta forma donde los dobletes left handed van a ser una combinación de los tres dobletes el doblete electrónico el doblete muonico el doblete tau la parte de la derivada co variante para los right handed que va a estar en la misma convención el electrón right handed el muon right handed el tau right handed de esta manera como sumo sobre alfa me va a quedar la misma parte del larangiano cinético de antes y la parte relacionada con el término de yukawa que ahora en vez de ser un yukawa electrón yukawa muon y yukawa tau es una matriz que nos mezcla todos los componentes electrón muon electrón tau etc 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 y su hermítica conjugada de esta que está acá ese término de hermítica conjugada es importante si si no el hermítico conjugado bueno aparte que tu larangiano no va a ser real que necesites que sea real no va a poder construir tu término de masa o sea el hecho el hecho que este término exista aquí es porque el hermítico conjugado que se hereda de acá de acá arriba entonces si no escribiese este te quedaría un fermión que ni siquiera es autoestado de propagación porque te falta una parte para darle esa forma de 19 un jugado claro que es la que es el porque si te acuerdas la bueno la ecuación de Dirac para que sea una partícula que se propaga por el espacio necesitas que tenga las dos left-handed y right-handed no solamente tienen la right-handed con masa no le puede no funciona necesitas escribirlo así entonces lo que aquí estamos viendo es la granjiano donde primero que nada como los neutros right-handed no existen no aparecen acá porque solamente estamos hablando del modelo estándar y estos vectores que le estoy llamando L minúscula I o L mayúscula I son estamos hablando acá de los leptones ya sea doblete cinglete es lo que se conoce la base de interacción o la base de gauge eso quiere decir esa es la base donde son diagonal con respecto a las derivadas covariantes de interacción o sea aquí yo voy a tener que el electrón alfa 1 se va a juntar con el con el 1 acá también con el B con el W3 con todos los que sean pero no va a existir el 1 o 2 en los términos porque son en la base de interacción la base de interacción los bozones de gauge o sea todas las interacciones los campos se mueven diagonal con respecto a los bozones de gauge para que tenga sentido las transformaciones de gauge esto también da pie a otras cosas que más adelante lo vamos a cubrir que son lo que se llaman también la mezcla cinética o kinetic mixing pero esos son términos que complican a la energía que uno ve todos los días pero aquí simplemente nos vamos a fijar de que las interacciones son diagonales para cada para cada leptón y la única mezcla se está haciendo va a venir asociada al yucaba porque este no necesariamente tiene que ser diagonal puede ser no diagonal y no va a ser la forma general no va a ser diagonal bien si logramos que nuestro como ya sabemos que nuestro campo phi va a adquirir valor de expectación del vacío lo que va a generar van a ser en vez de los términos de masa para el electrón montado va a generar lo que se conoce como una matriz de masa para la base de los leptones de interacción o sea básicamente nuestro laranjiano va a tener la pinta de M de interacción alfa-belta donde aquí se nos van a mezclar los left-handed con ray-handed los cargados y el mítico conjugado que nos va a permitir después generar los espinórios de Dirac para cada una de estas partículas ¿cuál es la gracia? de que esto es laranjiano de masa y no es diagonal hay mezcla entonces una de las cosas que necesitamos para que una partícula se pueda propagar por el espacio es que tiene que ser autoestado del operador de Hamiltoniano o en este caso que es equivalente a que sea autoestado de masa eso va a significar que a esta matriz de masa que ya no es una matriz de masa real simétrica sino que es una matriz hermítica debido a que tiene aquí un conjugado vamos a necesitar diagonalizarla y en este caso necesitamos introducir dos matrices unitarias la matriz unitaria que nos va a mezclar los estados left-handed porque aquí aparecen los campos left-handed y la matriz unitaria que nos diagonaliza o que nos ayuda a entender cómo se mezclan los campos right-handed o sea aquí en el sector de leptónica es un poco más complicado que el sector cuando teníamos dos campos escalares o cosas así porque los leptones left-handed se mezclan de una manera y los leptones right-handed se mezclan de otra no necesariamente una es la hermítica de un jugador de la otra como ocurría con los escalares cuando son escalas reales o cosas así pero lo importante es que si queremos es que nuestra matriz de masa diagonalizada tenga en su primera entrada la masa del electrón en su segunda entrada la masa del muón y en su tercera entrada la masa del tau que son los leptones que si hemos observado y que tienen valores precisos ¿cuál es la gracia de esto? de que esto nos va a implicar primero que son matrices unitarias y por otro nos va a indicar cómo nuestros campos de interacción se van a mezclar para entregarnos la información sobre los campos autoestados de masa que van a ser el campo de verdad que corresponde al electrón el que corresponde al muón y el que corresponde al tau entonces en ese sentido la diagonalización como les decía nos va a ayudar a mezclar los campos right-handed se mezclan simple de manera simple simplemente porque afectan al electrón right-handed muón right-handed y tau right-handed de interacción y nos va a entregar lo que son los estados de masa right-handed pero las partes left-handed debido a su propia mezcla que nos mezclan el electrón muón tau left-handed afectan a los dobletes porque son el doblete leptónico es parte del proceso recuerden que esto después del rompimiento espontáneo de la simetría y esto es antes donde el objeto fundamental es el leptón el doblete leptónico por lo tanto la misma transformación que nos mezcla el electrón muón tau afecta al doblete y por lo tanto afecta a los neutrinos está generando una mezcla en el sector de neutrinos a pesar de que los neutrinos no tienen masa lo está mezclando ¿y qué va a implicar eso? en este caso debido a que los neutrinos no tienen masa va a existir se va a producir un efecto de cancelación de las rotas de las transformaciones de tal manera que por ejemplo si uno analiza el sector de gauge y pone aquí el leptón j-ésimo con el neutrino k-ésimo interactuando con el no sé por qué puso un muón aquí bueno ese es por el índice de Lorenz por ejemplo observando cómo interacciona con el W- lo que vamos a obtener que el vértice o el término que va a estar asociado a eso va a tener un término debido a la cancelación va a aparecer términos de este estilo de la transformación por la transformación hermítica conjugada que es la identidad va a aparecer aquí una delta crónica y por lo tanto el hecho de que los neutrinos no tengan masa implica que las interacciones o la mezcla de sabor de leptones cargados no existe o sea se cancela y eso implica de que vamos a tener conservación del número leptónico porque equivale a que con todo este juego que hicimos acá con la matriz genérica de Yukawa significa haber quedado con este laranjiano de vuelta donde aquí yo puedo transformar este con una fase de número leptónico electrónico y esta la va a cancelar y no va a existir transformación que me lleve de aquí a acá con número leptónico entonces en ese sentido el hecho de que los neutrinos no tengan masa implica que el número leptónico es una cantidad conservada o una una simetría U1 global que se conserva simplemente por el hecho de que los neutrinos no tengan masa y lo que se conoce como una simetría accidental o sea no es el número leptónico no es una simetría que se dijo yo quiero que mi modelo estándar tenga la simetría U1 leptónica simplemente en este escenario con SU2 cruz U1 más invarencia de Lorenz y mecanismo de Higgs para romperlo sale como consecuencia de eso que el número leptónico es una cantidad conservada sin afectar o sin tener grandes implicaciones para la estructura inicial o sea si fuese masivo habría más leptones o algo así si fuese masivo eso que está ahí ya no sería eso que está aquí perdón eso que está ahí ya no sería una delta sería la matriz PMS de mezcla de sabor y eso implica de que ahora yo podría tener que un electrón interacción con un doble B me produce un neutrino monico por llamarlo de alguna manera ok pero eso no es conservación del número leptónico por familia claro vamos a romper el número leptónico la oscilación también tiene ese efecto se va a implicar todo una cadena de consecuencias ya entonces ejercicio para Matías no intentar escribir el modelo estándar bueno el sector de leptones pero en vez de usar el Higgs estándar que es con el FIMAS arriba el otro el otro Higgs con el FIMENO abajo como 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 hay que mezclar los campos para que te quede invariante esos dos crú uno porque ya no no funciona ya en principio no funciona como antes de llegar y no sé igual vas a tener esta combinación que quieres ver cómo cómo qué cómo meter el FIM para que te absorba esa esa transformación o la de abajo dependiendo si es uno en unido conjugado eso basta entonces cuando queremos que haya violación del número leptónico por ejemplo con los unidades cómo cómo se relacionaba eso con el operador de Winder se relaciona porque como como decía antes tú tienes el que la simetría inicial de tu modelo es eso más Lorenz entonces tú puedes escribir un término de esa forma que va a transformar exactamente igual a ese que está acá bueno hay un transpuesto o algo así la cosa que ese ese objeto que está acá es perdón el signo el barra ese con el C ese término que está acá es invariante ese SU2 cruzo 1 no está rompiendo ninguna simetría lo único que lo único que está haciendo es que esto tiene dimensión 5 que no no renormalizable pero del punto de vista de las simetrías originales Lorenz más SU2 cruz 1 esto no está rompiendo nada y al agregar esto tú te das cuenta que ya lo que era el número leptónico de que este transformaba como E a la I teta este va a transformar también como E a la I teta debido a que es así perdón y por lo tanto esto va a transformar del punto de vista del número leptónico con no sé dos tetas por lo tanto no va a ser invariante ante el número leptónico lo mejor es escribir esto en vez de como un operador 5 sino agregando un nuevo operador de libertad para poder escribir los términos de dimensión 4 que ahí viene el mecanismo de CISO o el escotogénico o toda la variedad de mecanismos para darle más a la nutrición esto cuando el Higgs adquiere valor de expectación implica que aparece un término tipo valor de expectación al cuadrado por neutrino left neutrino left que no sea renormalizable no es un problema o sea que no 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 o sea del punto de vista de la normalización es un problema pero ya no hemos dado cuenta de que los términos que son no renormalizables significa simplemente de que faltan grados de libertad o faltan campos que se pudieran agregar a tu modelo para que ese término renormalizable lo pudiera explicar con procesos físicos estándar o sea que no sea renormalizable no es un problema del punto de vista de fenomenología porque te permite entender si estás teniendo una señal en el acelerador que es compatible con un cierto operador no renormalizable que sería este por ejemplo tú podrías ya entender que quizá el mecanismo es algo que te genere ese operador en el caso del CISO tú generas este operador con campo agregando el neutrino right handed o sea no es así este término así tan grande pero sí pero sí lo tienes como el campo de Higgs el leptón aquí va a tener el neutrino el nuevo neutrino el neutrino right handed que aparece ahí que tiene un término de mayorana y aquí tiene el leptón y aquí tiene el Higgs entonces si tú juntas esto o sea si juntas esto lo tapas te queda el operador de Weinberg LH y LH con las patas externas pero lo que está al medio que es el neutrino right handed es simplemente a tu modelo estás agregando un término así al laranjeando dos veces en este caso sí en este caso y tiene que ser bastante pesado para que explique la pequeñez de la masa de los neutrinos es no observable no observable con la escala de energía que podemos tener ahora o sea porque estas cosas tienden a ser la masa de estos objetos de la 12 giga electron volt que está muy por arriba de lo que podemos observar lo que es también le da sentido al operador de Weinberg el operador de Weinberg te dice que básicamente la escala de este operador está relacionada con la masa del núcleo right handed y como no entendí cómo es que esa fase de la menos si dos z implicaba que el número electrónico se rompiera de conservación porque ahora tu la energía no transforma bajo bajo número electrónico ¿es U2 o U1? no U1 electrónica global global electrónica como ese no depende del espacio o sea eso no quiere decir que el número electrónico es una cantidad que no se conserve o que no se pueda llegar a conservar a escalas altas entonces uno puede tener que en realidad extensión del modelo estándar pueden decir que bueno tienes SU2 cruz U1 de la estándar hipercarga electrónica pero también tú le podrías agregar una U1 electrónica de gauge y después romperla espontáneamente para que se vayan rompiendo porque tú sabes que el número electrónico no se conserva si los neutrones tienen más y esos son mecanismos como quizás bueno puede ser un U1 global que en este caso sería el mecanismo tipo mayorón o si fuera un U1 gauge que también te daría un objeto bueno no salía un mayorón aparecería en bosones tipo Z' que son bosones de gauge asociados al rompimiento del número electrónico o podrías tener en vez de una U1L podrías tener una U1B menos L donde ves el número bariónico menos el número electrónico que tiene también el mismo rol pero aquí ya interacciona quarks bariones con leptones y así te puedes todo esto que está para acá más allá del modelo standard en los mecanismos de CISO todos vibran el número electrónico sí porque la idea es que le den más al menos que entre un nuevo derecho pero no todos los CISO tienen un trino great standard claro en lo que hablamos de tu día en el tipo 2 no hay un trino great standard en el 1 y en el otro hay o sea hay un triplete fermiónico que es lo que hace el cuento pero eso los modelos los vamos a ver y en el en el CISO tipo porque estaba diciendo que al final es como agregar el grado de libertad sí cómo se ve eso por ejemplo en el CISO tipo 2 que no hay un neutrino right hander se ve así o sea cuál es el grado de libertad que está agregando el triplete escalar ah eso se refiere a eso sí o sea tú tienes que en el CISO tipo 2 agregar nuevo campo claro y eso es re claro o sea si tú como decía esto tú lo transformas claro digamos que esto se transforma en tu operador de Wimper sí sí ya ya pensé que se refería como el operador de Wimper ahí tienes LH LH sí sí entonces entonces el término que el campo aparte no el grado de libertad puede ser el grado de libertad escalar fermiónico bueno en este caso o lo que sea que quieras agregar pues también a nivel de CISO vectorial no puedes agregar pero si ya lo haces a que son procesos a un loop puede agregar otro campo dentro que es como el modelo escotogénico o el papú o el si babú o los millones de tipos CISO radio que existen y que tengo una duda hace mucho tiempo con esto cuál cómo cómo veo la diferencia entre tener una simetría o sea porque yo rompo el número electrónico pero cuál es la diferencia entre entonces la B menos L con eso con 1B menos L 1 electrónico 1 pero cómo se ve bueno claro sí pero cómo cómo se ve eso como que por ejemplo la 1B menos L te va a permitir introducir el coplamiento interacción entre quarks y leptones mientras que la 1 leptónica tú introduces interacción entre leptones porque te permite la simetría o sea por ejemplo en una 1B menos L dependiendo la como estaba diciendo dependiendo de la realización del modelo porque pueden haber distintos campos escalares que tú le agregues al 1B menos L para romperlo tú podrías tener un término que es un quark un nuevo campo phi con un electron right hand por ejemplo es un quark left entonces aquí este es un objeto raro porque por un lado tiene que tener interacción de color porque esto tiene que ser invariante de SU3 pero por otro lado tiene que tener interacción con los números leptónicos porque está el electrónico con el electrónico que en el mayor model en el single mayor este tipo al final es como el swing solo tipo 1 porque mete los neutros right hand pero todo el rato habla de esta simetría pero no en el paper no aparece ningún término solo habla del acople con los neutrinos o sea como el marido de cayendo los neutrinos pero no pero siempre dice B-L pero no sale ningún término como especial no sé no entendía con el parma de la mano básicamente son equivalentes B-L y L depende de su contexto es lo mismo claro para el sector electrónico son términos que no o una U1X también se le llama a veces cuando agrega una que no tiene que ver con el número electrónico pero la estudias y al final tu laranjiano no se diferencia tanto por lo menos la parte de la física no se diferencia tanto del otro laranjiano de la otra de la otra simetría muy bien voy a apagar la la grabación y seguimos la otra semana con el número Gracias.